... Ahí está, señor. ¡Ve a la casa! ¡Ve a la gasolina de arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que aquí pasaban por esta vereda, a subir arriba, a Marquitos. Allá está Toño, míralo. Se andan olvidando ahorita de Arizona. No quería saber ahorita nada de Arizona. Vente caminando. Ahí va. Levanta, quita la gorra, quítate la gorra. Mira. Vente caminando así. Para ahorita que me baje. Un saludo allá a la gente. Sí, sí, pues ahí saludamos. Para toda la gente que está por allá, en el extranjero. Arrima, te aquí te voy a bajar, me voy a bajar. Ay, para que vaya, me lo vas viendo cuando vaya bajando. Está trabajoso, vaya así. Vaya así. Porque no creas que va a estar más fácil para bajar, ¿eh? Derecho a la piedra, te viene. Para subir, sí, subir, pero para bajar, quién sabe. ¿Estás liviano todavía? No, no creo. Se resbala uno aquí. Tienes que hincarte ahí, casi ahí. Así, así, vente. A resbalarte allá a la esquina de la piedra abajo. Sí, pues así lo vas, ¿eh? No, pero otra. Es que cuártate un bordón, te verás, corta un palito y pa apoyarte. Ahí voy, ¿eh? Ay, al pasito resbalate nomás. Así, así, ándale. Mira, ¿eh? Hay que saberlo usar, hay para... Aguas, aguas, aguas. Hay que saberlo usar. Camina. Vámonos. Vamos otra vez. Porque ya Pit ya se nos adelanto, ¿eh? Ahí va, ahí va. Cuidado, Pit. Hey. Hey. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no.